A todos los catalanes, a todo Barcelona entero, que nuevamente aquí en el Palau San Jordi, por primera vez en mi vida, abarrotado, gracias a Dios, y estoy muy feliz, muy contenta. Quizás no estoy al 100%, porque tengo una gripe bastante fuerte, pero voy a intentar, por todos los medios, que todo el mundo salga contento. Un beso muy fuerte. ¡Gracias! 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 Te deseo que seas feliz pero te voy a advertir que si tú vuelves otra vez ya lo raspando. ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. Viva Cataluña, os quiero con todo mi corazón. Es un honor siempre venir aquí. Y el día 17 también estoy aquí, de junio. ¡Vamos que me voy a venir a vivir aquí ya mismo! ¡Os quiero! ¡Viva Cataluña y vista el Barça! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Siempre tan por el alma! ¿Dónde es? De parte, pero de detrás, aquí en Cataluña. Ahora sí, el 17 de junio estoy en el Auditorio de Barcelona, no me vayáis a fallar, ahí os espero.